¡Eh! ¡Muy buenas las de gatos misiles! Estamos en un nuevo video de Terraria Que esta serie Si les gusta mucho Ah pero Cabe Story no les gusta para nada cabrones Ah pero Terraria ahí si no Ahí si no ponen peros Pero bueno estamos en un nuevo video en el cual Vamos a hacer la Mini tiburón No, la mega tiburón La cual pues Si no le sale esta arma La de asalto O esta escopeta si no les cansa salir Y ya se desesperaron de tanto farmear Pues esa arma También es buena, aquí estoy creando Un bioma artificial de setas De setas brillantes Junto con, ay dios Es que necesitaba esa ¿Cómo se llama? Esa semilla para empezar a expandir todo Esto para que nos llegue el nuevo NPC Que es el Trufa Pero voy a esperar un buen ratete Para que pues Todo esto se expanda Hacer la casa Bien culera Y vamos con mis dos Subditos culeros Me hice la Pinche Descarabajo Porque tengo muchos Escaparazones de Vamos a tener escaparazones de no se quien Dano de la tortuga Y me termine Haciendo descarabajo Si es buena Tiene setenta y cuatro De defensa Más Le puedes meter Defensa De Creo que de dos a tres Nada más Y Y nos vamos a ir por Primero Vamos a ir hasta el infinito Hasta el Océano Para matar Las zorritas Del ¿Cómo se llama? Las No me acuerdo ¿Cómo se llama? Este pinche culero Creo que el del tiburón Necesitamos sus escamas Es lo único Que nos falta Cinco escamas O cuatro Para poder hacer La Mini tiburón Ya no he contado Tiempo Que está Siete Cuarenta y tres Cosas que debo de contarles Pues Internet andas de la mierda Porque Porque no mames El clima de aquí Está Hasta su puta madre Deja ponerme esta Para que me empiece a farmear Más rápido Estas cosas Porque No quiero desesperarme ¿Dónde estás Mi tiburón? Tiene tinta negra Estaba viendo Del solidificador Como Iba a crear así Pero una Con el solidificador Pero veo que necesito Al trufa Que es el siguiente NPC Que necesitamos La orca No nos deja Lo que ocupamos Pendejo Es el Es el tiburón Mira un pescado Es un pescado ¿Verdad? No es una estantería Correle pendejo Que te vas a ahogar Idiota Cabrón Cosas que tenemos Que hablar de hoy Pues nada Otra puta orca Bueno misileros No sé por qué Chingados Se me cerró El terraria No la neta No sé por qué Verga se me cerró El pinche Terraria No sé cómo Se le ocurrió Cerrarse No me grabó Nada Bueno ya vi Que no me grabó Nada Ay Dios mío Dios mío No entiendo esto Ni las cosas He guardado Pero todavía no entiendo Esto de terraria ¿Por qué se cierra? Si no es por arra Bueno igual Pues por pinche Error Estrellé mi celular Se me estrelló Y voy a comprarme otro Que va a ser El S6 Ah no sé qué Voy a comprar seguramente El Moto G Tercera generación Ya veo que tiene 1.4 GHz Con 4 núcleos Y no mames Creo que va a estar Bien Pero Está bien Pero ese celular Ya con ese voy a grabar Más a gusto Tiene igual Un giga 8 de memoria interna Más Tiene las ranuras Este Y que yo tengo De primera generación No tiene las ranuras Y espero que no se me cierre El pinche juego De nuevo Bueno mis sirenos Ya me di cuenta Que el error es El océano No me deja estar Tanto tiempo ahí A la verga Yo no quiero Esas putas pociones Ya tengo un putero Y verguero De esas pociones Ya ve El océano No me deja Así que hacemos un corte Y mientras que farmeé Esas cosas Bueno mis sirenos Ya estamos de vuelta Ahora si ya farmeé Las cuatro Aletas del tiburón Que se me olvidó Que necesitan ir hasta el mar O hasta el último Hasta la playa Como le quieren llamar Y encontrarás con tiburones Les recomiendo Ir de noche Hijo de su puta madre Ir de noche Y con la poción Que me tomé Y tuve la suerte Que se me activó La luna de sangre Gracias a la luna de sangre Pude farmear Aún más rápido Las Las aletas Ahora que necesitamos Necesitamos poder Las almas de poder Aquí no otras almas Que todas las tengo Almas de poder La esencia del destructor La esencia de los herradores En mini La esencia del terror En estado puro Creo que el destructor Creo que te la desea El mismo destructor Necesitamos esto Necesitamos piezas Ilegales Lo cual ya tengo compradas Además de que Necesitamos la mini tiburón Las piezas ilegales La cual lo vende El pinche negro De las armas Y vamos a ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Aquí no se hace ¿Verdad? ¿Qué me falta? Si ya tengo todo Hijo de tu puta madre Ya tengo todo Culo Ya dame mi arma Aunque no la voy a necesitar Pero dame mi arma Ah necesito Cinco aletas Órale Vamos por las aletas Para que vean Todo Porque necesito saber Y también que me expliquen Algo ¿Cómo se puede hacer Una granja de mala hierba? Quiero saber Si se puede hacer Una granja de mala hierba Ahorita nomás Que estemos en la playa O allá Paro la grabación Y volvemos a grabar Cuando ya tenga Pero solo quiero saber esto Porque según esto Aquí te dan las Aquí hay posibilidades Que te dejen las Una Mira los payas Que te pueden dar cosas Las Las semillas Nada más cuando Está activado Este evento Junto con el de El del ¿Cómo se llama el otro evento? De la Del Oh Eclipse solar Déjame aquí hacer un corte Y ahorita nos vemos Bueno mis silenios Ahora si ya estamos de vuelta Y ya tengo además Que no me acordaba Que en el mar También te puede saltar Este tríptico Bueno Mapa de pirata Que sirve para Invocar A la A la A la A la siguiente horda Bueno Es la primera horda De todas Ya tengo la mini tiburón Como ven Ya la tengo Se me olvidó Como decirle Carteo Como conseguí Cada una de las cosas Pero efectivamente bien A ver dónde está La zorra Ahorita vamos a activar Ese pinche evento Necesitamos la mini tiburón Te lo ven del pinche negro Aquel Igual Las piezas ilegales 5 de tiburón Que les recomiendo Ir de noche Y con la poción De batalla O como se llame Y 20 almas de tiburón Del destructor Y nada más Eso es para Poder farm Así que dejemos Esto Mis almas Donde están Tengo muchas almas Déjame dejar Dos trípticos Aquí Esto no lo necesitamos Esto aquí También me dieron Esto Que es para Respirar bajo el agua Ah no Es para que te de Que hagas un aura Bajo tu Bajo el agua Nada más sirve Este pinche evento No la va a pelar Aún así Que está activado Este pinche ¿Cómo se llama más? Este pinche evento Ahí viene esto Lo malo es que Está lloviendo Y me atacan Estas cosas Que no me han soltado Su Su Lo Ah Ahí ya llegaron Lo Que suelta Eso suelta una varita Como de lluvia Que baja un Chinganario Ay me la van a pelar Este evento Me gusta mucho Pero En PC Porque además De que te dicen La barrita Ahí Al último Te ataca Entre último A veces casi Hasta el principio Un Una nave Voladora ¿Qué es esto? Tarjeta de descuentos What the hell? Las Las tiendas Tienen precios Más bajos Ok O sea que Me venden Todos más barato Aún así Ya no tengo Nada que comprar Y me lo estoy Cogiendo junto Con En mis ojos Quiero mis ojos Activados Si son los chidos Nada más quiero que se acabe este evento Este evento Consiste Bueno Te dan un arma De cincuenta Como de cincuenta De daño Tiene un jefe Tiene un jefe Cabrón Cabrón ladrón Igual que en el de duendes Igual el ladrón El cual te roba Las pinches puertas Y las tumbas Esta pinche piratita Que tiene arco Que te daña un chingo Y te quema Otro wey Que trae una pistolita Bien pitera El de la espada Son nada más los weyes Que te atacan Y en PC Que con la actualización De la 1.3 Te sale Ya un ojo errante También un ojo errante También se suma La La pinche causa También te sale Ya también el oro Y Y poco más Nada más Y mis celerinos Quedan en los comentarios Que me digan Si en realidad Les gusta La serie De Cap Story Díganmelo La verdad Díganmelo Díganmelo Solo quiero saber Si les gusta Si no para Sacarla Pues ya que Si no Que no le gusta Para nada Otra vez Tú vienes Cabrón Saben que Sabes que Ya sabes que Me la pelas Hijo Adiós A ver Déjame sacar Estos Ah si Ya tengo Ya me El golem Ya me dio La espada La La espada Tú El pico El mejor pico Que hay de Toda terraria En Android En Android No se si Si hay otra mejor De armas Si se que Armas Si hay otra mejor Que es una Como de delfín Que es así Daño un berguero Pero No se como Sacarla aquí Si Si esta aquí Con trucos O no se si Como sacarla Vienes tu también A la suma Tienes que Ya dejo de llover Llover De llover Pendejo No aquí No mames Estoy grabando Miércoles Aquí el pinche Clima Está de su puta Madre Pero de su puta Madre Hace que me Baje el pinche Internet De la nada Y yo de que pedo Ya quiero Astel Ya quiero Astel Y también Mi compu Ya casi 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 Ya voy a tener Mi tarjeta Gráfica Mi tarjeta De video Ya casi Casi Aún así Hablé con Alguien Que me construyó Una computadora Ya me soltaron Un peto Una computadora En 5000 Varos Pero con todo MD Y buena Según el buena Y de pues bueno Si no es para jugar Minecraft a gusto Pues se le aceptaría 5000 varos Está bien Me está disparando Así Al mister Capitán Muérete Perra Muérete Muérete Pinche Capitano No Ah todavía Está activado La luna de sangre Aún así Ya ya Se va a acabar No todavía No se acaba Lo también Lo que me gusta En PC Es que La druida Hace un aura Que les daña Creo que les daña Vida O los cura A los NPC Que son dañados No sé muy bien Todavía había Eso Pero me gusta mucho Porque hace un aura Bien cabrón Ya verán en PC Que también voy a subir Después de esta Que ya casi Estamos por acabarla Lo cual ya derrotamos A los pinches Putos ¿Cómo se llaman Los pinches Putos Piratas No La pellizcaron Perro Y sigue activado La luna de sangre Déjame ver Cómo voy con el avance A todo lo que me soltaron Déjame guardarlo En este cofre Que tengo De mamada Esto Si lo necesitamos Esto también Lo necesitamos Para ponerlo Allá arriba Vamos a ver Cómo va el avance Déjame guardar Que no es la única Forma de guardar Es así Espero que el avance De este bioma Ya esté mejor Ya Ilumina Si Ya se está expandiendo A huevo Ya se está expandiendo Creo que No necesito Esos hongos Para poder No No necesito Esos hongos Para poder Lo único Que tengo Que no es Ahí está Ahí está Dime en comentarios Si esta zona Está bien Es una escalerita De acá Para acá Para acá Para allá Esto para acá arriba Tiene de profundidad Unos 6 7 De bloque Tú El gran sabio Que no me acuerdo Cómo te llamas Dime si está bien Esta mamada Si no Para cambiarla Y hacia la más grande La mierda Esos payasos Me dijeron Que Me dijo un buen compa Que sueltan Algo especial Y a un zombie De nada Así ya se está convirtiendo Este bioma A huevo Vamos a tener Al trufa Para el siguiente capítulo Y es seguro Que sí No sé cuánto llevo Grabando Pero como estoy Como idiota No sé cuánto Voy grabando Pero creo Que vamos a acabar Este capítulo Por aquí Ya tanto Que tanto les puedo enseñar Hace el arpa No creo Porque el arpa Está bien puteada La neta Para el siguiente No sé si va a ser Estos güeyes O este Porque Okram Lo vamos a invocar Hasta el penúltimo Porque El pinche duke Fischer No sé si invocarlo Porque está muy muy difícil Le empecé a farmear Porque para conseguir Su trufa No su trufa No su pescado Es muy difícil Para poderlo invocar Creo que va a ser La calabaza Porque ya puedo quitar Los altares Las trampas Del golem Así que a mis Silerinos Ya aprendí Una cosa más Para todos Los que no saben Por favor Denle like A la página De Facebook De Terraria Para que si Así mismo Empiezan a Ahí empezamos A interactuar Y si me quieren Cualquier pregunta Ahí pueden hacerla Y bueno Si te gustó Este video Dale like Compártelo Con todos Tus amigos Lo cual Me ayudarías Mucho Si No llegó El pirata Vamos con él Antes de acabar Vamos con él Vamos con él No me acuerdo Que también nos llegaba Este idiota Donde está Porque siempre Afuera Está hasta arriba El cabrón A ver si no Se me traba Aquí el juego Vamos a guardar Antes de que Se despaume Cabrón No sé por qué Aquí se me traba No entiendo Si es por tanta mamá Que tengo aquí Pero Ese es el De matar a todos Los Navegar Precios Se puede colocar Nada más eso Bueno No nos vende nada Pero es matar A los piratas Y nos sale Nomás nos falta El trufa Y Ya vamos a tener Todos los NPC disponibles Que hay En Terraria En Android Si me falta uno Pues me dicen Y bueno misiles Comparten el video Que me ayudaría muchísimo Si lo comparten Va a haber Muchísimas sorpresas Si empezamos a crecer En este canal Pero bueno Espero Que estén todos bien Tengan un bonito Fin de semana Y nos vemos El lunes Con la aventura de Siler Adiós